El Puente de los Lamentos Una de las leyendas urbanas más aterradoras y difundidas en Estados Unidos cuenta la historia de un puente, en el que si detienes tu vehículo por la noche, podrás escucharse los lamentos y llantos de un bebé. Te atreverías a comprobarlo. Tom viajaba de noche por una carretera comarcal de Ohio, era un viaje tranquilo y por qué no decirlo tal vez un poco aburrido. Para entretenerse había sintonizado una frecuencia de radio en la que un loco predicador hablaba de la salvación eterna, por supuesto después de hacer una generosa donación a su iglesia. Tom solamente de escucharles estaba poniendo enfermo, como podía existir gente que le creyera. No estaría prohibido vender productos falsos como las astillas de la cruz de Cristo o las lágrimas de la Virgen María, estaba tan indignado que casi no se dio cuenta de una jovencita que caminaba por el arcen de la carretera y le hacía gestos para que se detuviera. Casi frenando en secotón detuvo su vehículo pocos metros por delante de la chica. Cielo, como se te ocurre caminar sola a estas horas con el frío que hace, he estado a punto de llevarte por delante con mi coche, dijo Tom mientras reducía el volumen, de la radio. Gracias por detenerse señor, tengo mucha prisa porque mi bebé me está esperando, se me ha hecho de noche y nadie se ha detenido para ayudarme, usted debe ser la tercera persona que veo en media hora y el primero que me ayuda. No te preocupes, si no me desvía mucho del camino te acercaré a tu casa. Tom no acostumbraba a recorrer a autopistas y probablemente si no hubiera estado tan absorto con el programa de radio que escuchaba no se hubiera arriesgado a detener su vehículo para ayudar a una desconocida. En todo caso al ver la cara de preocupación de la que parecía casi una niña y escuchar la historia de que debía reunirse con su bebé se conmovió. Hola, me llamo Tom, no sé cómo no te has congelado en una noche como esta, le dijo mientras le ofrecía una sonrisa. Muchas gracias Tom, soy Sara, no tenía previsto caminar hasta tan tarde, realmente no estoy deje de pasar, solo hay que llegar al próximo frente que estará un par de tiempos, ahí está mi bebé esperando. Tom no se atrevía a preguntar la verdad a la chica, no había dejado impresionado que nombrara dos veces a su bebé pues no aparentaba tener más de 14 o 15 años. Fijándose un poco en las ropas de Sara se dio cuenta que probablemente perteneciera a algún tipo de congregación Amis porque sus holgadas vestimentas parecían casi sacadas del siglo pasado. Estaba confuso y no sabía qué tema de conversación sacar pues aunque se moría de ganas de comentar con alguien las estupideces que pregonaba en su discurso el predicador, sabía que los Amis eran bastante religiosos y lo que menos pretendía era incomodar a la chiquilla. Casi sin darse cuenta se creó un incómodo silencio que duró un par de minutos hasta que es aquí. Guión dijo la chica al acercarse al puente que le había mencionado antes. Tom redujo la velocidad del vehículo hasta que como por arte de magia, al situarse sobre el puente, el coche se detuvo solo. Las luces, la radio y la calefacción se apagaron y por más que, trataba de arrancar nuevamente le resultaba imposible. Y entonces sintió algo a su izquierda. Era como si todos los animales que habitan la noche se hubieran puesto de acuerdo para hacer un silencio absoluto, no se escuchaba nada, ni tan siquiera el viento mover las hojas de los árboles cercanos. Cuando de repente un suave llanto se empezó a oír, era como un susurro que cada vez se hacía más fuerte. Bajó la ventanilla para escuchar mejor y cuando se dio la vuelta vio que la chica ya no estaba en el asiento del copiloto. Era verdaderamente extraño, porque no había escuchado abrirse o cerrarse la puerta de su acompañante. También le resultó raro que se fuera sin despedirse pues se había mostrado muy educado durante los escasos minutos que la había conocido. Pero lo que verdaderamente le atormentaba era ese llanto que cada vez era más intenso, como el de un bebé que lleva desatendido horas. Bajó del vehículo y se acercó al borde del puente donde parecía que se escuchaba con mayor intensidad. No había duda provenía de debajo del puente. Tom no era un hombre valiente pero se encontraba como hipnotizado por los quejidos de lo que parecía un bebé. Pensó que tal vez Sara había bajado a atender a su hijo y por eso, con las prisas, no se había despedido, así que regresó a la entrada del puente y bajó al río por uno de los laterales. Descendió hasta encontrarse cerca del río, el lugar del que parecía provenir el llanto. Misteriosamente, y aunque no podía ver nada, cada vez podía escuchar con más claridad el lamento del bebé. Era extraño porque parecía provenir de las aguas y por más que miraba junto a su lecho no podía ver nada, pero entonces lo sintió. Como si una fría aguja de hielo se clavara en su espalda, le sacudió un escalofrío que le dejó prácticamente petrificado. Podía notar como alguien le miraba desde el puente, una mirada fija que le lava la sangre. Lentamente levantó la cabeza para ver quién le vigilaba y cayó al suelo de la impresión. Colgando del puente, se encontraba el cadáver cesará que parecía haberse ahorcado con una cuerda atada a la barandía del puente. Sus fríos ojos de muerta le miraban fijamente, su rostro tenía una extensión. Una extraña mueca de dolor y su boca parecía desencajada, pero lo más aterrador estaba por llegar. Porque aunque Sara parecía llevar varios días muerta en el lugar, empezó a moverse. Un brazo se extendió y con un dedo señaló, el lecho del río. Toma aún desde el suelo estaba tan petrificado por el miedo que no se atrevía a moverse, pero como la luz atrae a los insectos nocturnos casi sin poder evitarlo giró su cabeza hasta mirar al lugar donde apuntaba el dedo en descomposición de Sara. En el agua podía verse el cuerpo de un recién nacido flotando boca abajo y una vez más escuchó el llanto desconselado. El miedo dio camino al pánico y el terror que antes le paralizaba ahora le obligaba a correr, a correr tan rápido como podía. Subió tropezando por la cuesta por la que había descendido al cauce del río y se metió nuevamente en su coche. Pero no arrancaba y cada vez se escuchaba más cerca el llanto del niño y el río de los río de la santa. Totalmente desesperado empezó a encargar el teléfono que, tan, inscribosamente como se había cerrado, se encendió solo a encargar el teléfono. Liró al coche y condujo tan rápido como pudo para escapar del puente de los lamentos. Nota, la leyenda de los puentes del llanto del bebé, Cribabi Bridge, es una de las más conocidas en Estados Unidos y tiene especial difusión en el estado de Ohio donde prácticamente todos los puentes de construcción antigua tiene su, propia leyenda. La mayoría de estas historias tiene un punto en común, una madre demasiado joven que tras ocultar su embarazo decide arrojar a su bebé recién nacido al río desde un puente para que sus padres no la descubran. El bebé muere ahogado, o golpeado por la roca según la versión, y la madre sufre tal sentimiento de culpa que acaba suicidándose ahorcándose desde una viga del puente, o lanzándose al río ella también. Desde ese momento el alma en pena del bebé no cesa de llorar cada noche y el espíritu de la madre trata de encontrarlo a la orilla del río busca ayuda de los conductores que circulan sobre el puente. En casi todas las versiones si detienes el vehículo sobre el puente y te paras a escuchar podrás oír el llanto, y lo que es más escalofriante, tu vehículo se detendrá, y no podrás arrancarlo de nuevo. La única forma de ponerlo en marcha nuevamente será empujarlo hasta cruzar completamente el puente. Existen muchas variantes de esta leyenda, en algunas el espíritu de la madre y el nina te pueden llegar a incitar a suicidarte, ahorcándote como lo hizo la madre o simplemente saltando al río donde las frías aguas o un golpe contra la zoca se acabará con tu vida. En, otras versiones se habla de un orfanato que se incendió y los niños asustados escapará y acabaron ahogándose en el río. Por eso es posible escuchar más de un lamento. Nos vemos en un próximo vídeo. Buster Maniacos apoya el canal suscribiéndote y activando las notificaciones. Buster Maniacos.